Máxima atención en la Villaneda, Caicedo. A ver si a Celina ya va Caicedo, Caicedo, que vale, va a quedar la pelota allí, el remate de Fernández, gol. ¡Gol! Sí, 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 la independiente. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, la remota a Caicedo, le quedó redonda a Fernández y ahora en 35, es un furir por el empate en dos minutos, saca dos de luz, lo gana Independiente, 3 a 1, así Fernández. Debe ser muy difícil en una tarde ser hincha de Independiente o de Argentinos. Los nervios de punta, pero para los espectadores imparciales, nos han regalado un gran partido, especialmente en el segundo tiempo, Caicedo.